¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenido a esta sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX, agradeciendo a lo que nos acompañe en una nueva emisión. Esta tarde vamos a platicar con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Federico Baeza Mares, a quien le doy la bienvenida. Presidente, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Pedro, un gusto saludarte a ti y a la audiencia y muy contentos de estar aquí en el tiempo. Pues otra vez están movilizando los empresarios. Presidente, antes de entrar al tema de la reforma electoral que el Consejo Coordinador Empresarial ha estado o dado algunas posiciones muy puntuales, pues, José, ¿cómo ha sido este año para el empresariado en Chihuahua? ¿Cuál es el análisis en materia política económica? ¿Cómo le ha ido a los empresarios de Chihuahua? Fíjate que hablando de materia política, decir que hay una estabilidad política, lo cual nos da gusto. Hay sus áreas de oportunidad, pero creemos que hay un buen manejo. En el tema económico, como te decía ahorita, son tiempos de adaptación, son tiempos de cambios muy, muy constantes. Los commodities que son ya mundiales están variando de un día a otro. Hay, no hay oferta, demanda también muy cambiante. Mucha inestabilidad en los precios también. Total inestabilidad. Ahora que sube la tasa referencial al 10%, pues también son otros factores de los que va cambiando la estrategia tanto de los actores políticos como de los empresarios. Ha sido un año complicado. Creíamos que en la pandemia lo habíamos vivido todo, pero desafortunadamente la pospandemia ha sido difícil. Nosotros tenemos que dar gracias que estamos al lado de Estados Unidos, del cual nos hemos apoyado mucho y creemos que mucho del dinamismo económico que se está dando ahorita aquí en Chihuahua, lo que estamos viviendo, que no justamente se vive en otras entidades. Tiene que ver mucho con la ola de Estados Unidos. Nosotros creemos que el Estado va a cerrar con un crecimiento de cerca del 6%, que es un buen crecimiento económico que le da al promedio nacional. Entonces, estamos muy contentos con eso. Estamos trabajando. Venimos de un evento de la Canasintra, del switch industrial, donde estamos buscando como empresarios generar acompañamiento de empresas para poder surtir a las grandes empresas de Estados Unidos, de Canadá, bueno, del mundo. Entonces, pues hay muchos esfuerzos de los organismos empresariales, lo cual le ha dado mucho, como dicen, norte a México. Oiga, presidente, pero bueno, al parecer el tema de la salud ya casi está superado por el tema de la pandemia. Así es. Yo creo que esa era la principal preocupación. Pero después de pasar este problema, ¿cuáles fueron los retos con que se quedaron los empresarios? Mira, el tema es que obviamente la pandemia nos generó distintas formas de trabajar, distintas formas de llevar a las empresas. Tuvimos que adaptarnos a un cambio que verdaderamente fue muy complicado. Y ahora, después de la pandemia, muchos creímos que íbamos a volver a la normalidad del 2019, 2018, a la cual estábamos acostumbrados. Y bueno, por sorpresa no se da esto, ¿verdad? Las cadenas de suministro siguen, pues no colapsadas, pero sí, muy complicadas. Y esto, este tema de las cadenas de suministro, son las que están provocando, pues, todo el problema que tenemos aquí en las empresas, porque dependemos de muchas materias primas que están escasas, que de repente hay mucho, que de repente hay poco, los mercados suben, los mercados bajan. Crees que compraste caro y al día siguiente compraste barato y viceversa. Entonces, pues la adaptación ha sido complicada. Las empresas tenemos que estar viendo a muy corto plazo, ¿verdad? Lo que está pasando con los jugadores de las industrias, de las diferentes industrias. Todos estos temas de China, todo este tema de Norteamérica, viendo hacia México por la situación geográfica en la que estamos, pues esto también genera muchas complicaciones y muchos cambios de empresas que vienen luego a competir y luego unas se van y otras entran. Estamos viendo aquí en el Estado, pues, un ligero boom de inversión que quiere venir aquí a ponerse aquí porque están creyendo en Chihuahua. Y bueno, pues cada empresa que viene, que contrata dos, tres mil colaboradores, pues sí mueve las reglas de convivencia de las demás empresas, porque son colaboradores que van de un lugar a otro o el tema de los salarios, que se viene ya una competencia salarial, que es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, pues creo que el empresario está acostumbrado a la adversidad, está acostumbrado a la amenaza y bueno, pues tenemos que acostumbrar a irnos adaptando día a día para cómo llevar a las empresas. Tras esta pandemia, presidente, ¿qué empresario, y me refiero desde el micro hasta el grande, sobrevivió? Desde su punto de vista, ¿qué tuvo que haber hecho ese empresario para sobrevivir? El resiliente. Y creo que por el clima que nos lleva aquí a los chihuahuenses tan extremo, somos resilientes, somos empresarios aguerridos, comprometidos. Y la verdad que aquí en Chihuahua, pues le fue bien, digo, en términos, ¿no? Obviamente cerraron muchas empresas y eso nos puede mucho, pero otras salieron adelante y jalaron a otras. ¿Cómo cuáles? ¿De qué sector? Bueno, el sector más beneficiado es alimentos y comercio, porque no teníamos otra cosa más que trabajar, comer y dormir, porque ni vacacionarse podía en toda la pandemia. Entonces, las empresas de comercialización de alimentos, productoras de alimentos, crecieron doble dígito, ¿verdad? Las más afectadas, obviamente, las de turismo, las relacionadas con el turismo, servicios, restaurantes. Pero bueno, hubo una ola y muchas empresas se colgaron de otras y pudimos salir adelante. Pues interesante todo esto. A ver cómo es lo que pasa. ¿Pinta bien el cierre de año? Este cierre de año viene positivo, ¿verdad? Tenemos que, pues, seguir muy a la expectativa de qué es lo que queremos con el aumento salarial para darle más certidumbre a las empresas. Pero estamos positivos. Este último trimestre vemos una estabilización de la inflación. Ya no nos preocupa mucho eso. Tenemos que seguir trabajando para seguirla batiendo. Pero sí viene un ligero boom que nos provoca Estados Unidos y Canadá, del cual que creo que vamos a aprovechar muy bien. Nosotros, por estar situados aquí, cerca de Estados Unidos, vamos a ser muy beneficiados. Pues, presidente, también, por último, para cerrar este tema económico, ha causado mucho debate el tema del incremento de las vacaciones. Hay una reforma que se está cocinando en el Senado de la República. Así es. Y que, bueno, pues, falta todavía que se vote por la Cámara de los Diputados. Pero, ustedes como empresarios, ¿cómo ven este incremento de vacaciones que se está proponiendo? Nosotros, como primera instancia, debemos decir que estamos muy contentos que se le dé más beneficios a nuestros colaboradores. Creo que es algo que lo tienen bien ganado. Es algo que las empresas podemos convivir, que podemos administrar estos seis, siete días más que nuestros colaboradores tendrán y que se irá ajustando año con año. La verdad que estamos muy contentos por ello. Obviamente, nuestros costos suben por las primas vacacionales, pero creo que tenemos que generar que nuestros colaboradores se comprometan con las empresas, que tengan, pues, una mejor expectativa. Tú sabes que cuando vas a salir de vacaciones estás uno o dos meses anterior planeando y estás positivo. Entonces, todo esto genera un ambiente positivo. Estamos contentos por ello. Es una gran batalla que ha logrado ganar el sector obrero, ¿verdad? Y que el sector patronal está muy contento que se dé. No hay algún organismo empresarial que se haya negado a esto. Nos da gusto, somos empáticos con nuestros colaboradores y, bueno, tenemos que darles siempre buscar que tengan una mejor calidad de vida y creo que las vacaciones son bien merecidas. ¿Eso va a mejorar el clima laboral en México? Es lo que estamos esperando. Ahora, nosotros vamos a conceder con todo gusto este tema de las vacaciones, pero por el otro lado vamos a buscar, pues, más compromiso, más eficiencia, porque tenemos que también buscar que no se desestabilice la empresa, porque dirás tú, oye, pues, son seis días, pero cuando son miles de colaboradores en las empresas, pues, claro que tiene un impacto, ¿verdad? En el tiempo hombre y en eficiencia. Entonces, tenemos que buscar que no nos afecte, pero, pues, eso ya será plan de cada compañía, cada empresa, llevarlo a cabo. Pues, interesante todo esto agradeciéndole a las personas que se encuentran viendo esta transmisión. Ya lo sabe que nos puede hacer llegar sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Presidente, pues, el Consejo Coordinador Empresarial se ha sumado a esta campaña de apoyo al Instituto Nacional Electoral, un debate que ha surgido a nivel nacional por una discusión que ya hay dentro de la Cámara de Diputados sobre la reforma electoral. Primeramente, presidente, ¿por qué defender al Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué llamarlo defensa? Porque hay otro debate. El grupo que tiene la mayoría en la Cámara, Morena, dice que el INE no va a desaparecer. En cambio, hay otras voces políticas, el PAN, el PRI, que dice que sí va a desaparecer el INE. ¿Por qué entrarle a este debate entonces? Mira, comentarte que el INE le ha dado estabilidad a México. Llevar las elecciones a cabo es un tema complicado para un país que tiene muchas diferencias políticas. No es como en Estados Unidos que hay dos partidos, aquí hay muchos partidos. Aquí hay muchos partidos y en unas entidades federativas hay otros, en otras desaparecen otros, se fusionan otros. O sea, poder decir que aquí hay Chile con queso. ¿Verdad? Entonces, el INE, quieras tú o no, nos ha dado estabilidad en las elecciones. Le ha dado el triunfo a los candidatos que han ganado por la elección popular y no ha existido un contratiempo riesgoso o amenazante para la vida cotidiana del país. Entonces, entendiendo este punto, entendiendo que llevamos 30 años construyéndolo, que nuestros antepasados, nuestros han trabajado en construir este Instituto Nacional Electoral que a voz de los costarricenses es de gran orgullo tenerlo y nos dieron un premio porque ayer el presidente decía que quería volverse con un Instituto Nacional Electoral como el de Costa Rica y Costa Rica nos viene a dar premios a nosotros por cómo hemos construido esta gran institución. Entonces, es por eso que el pronunciamiento más importante que podamos dar los empresarios es a favor de nuestro Instituto Nacional Electoral. Obviamente, habrá cosas que hay que cambiar, pero lo que se tiene hasta ahorita le ha dado estabilidad a México. ¿Y qué es lo que quiere el sector empresarial o nosotros los empresarios? Que México sea estable para seguir atrayendo inversiones, para seguir atrayendo capital de otros países. Nosotros tenemos muy claro que si hacemos este cambio en la reforma electoral, vendrá una incertidumbre por parte de otros países, de otros hemisferios que van a generar inestabilidad en el país económico. ¿Eso es lo que se está jugando? ¿La estabilidad desde su punto de vista con esta reforma? Se está jugando la estabilidad económica, política y social del país. Es por eso que si nosotros los empresarios tenemos un gran posicionamiento que dar en estos últimos 10 años, es hoy. Es el tema del Instituto Nacional Electoral. Es por eso que hemos decidido, los 18 organismos empresariales que conformamos a nuestro Consejo, salir a apoyar esta manera de decirle a personajes que están en el poder, decir, toleramos muchos cambios, muchos movimientos, pero no toleraremos el debilitar a nuestro INE, a quitar a nuestro IE, a nuestras OPLES, a todo lo que hemos construido ciudadanos y participado. No podemos permitir esto. Entonces es por eso que nosotros nos pronunciamos a favor de esta defensa. No es una batalla, es una defensa, es un posicionamiento que se va a dar a nivel nacional este domingo y que nosotros los chihuahuenses tenemos que romper esa apatía que a veces nos caracteriza, porque este sí es el gran posicionamiento que tenemos que dar, el defender a nuestro INE. Pero, presidente, hay voces, y usted las ha escuchado, por ejemplo, dicen, es que es una democracia muy cara, inoperante en algunas ocasiones, falta mucha organización, compiten en facultades, por ejemplo, no es posible, cuestionan que exista un instituto estatal electoral cuando no hay elecciones en ese estado, por ejemplo. Y lo único que se utiliza en materia de democracia o de participación ciudadana es solamente tramitar, corrijo, la credencial para votar y eso lo hace el INE. ¿Cómo se va a justificar entonces la presencia, por ejemplo, de los OPLES o de los tribunales electorales estatales? Fíjate que tu comentario es muy válido, pero decir que cada entidad federativa vive sus momentos. Algunas tendrán partidos políticos porque dan la representación popular, otras van desapareciendo partidos, suben, bajan, meten nuevos partidos políticos, entonces sí se necesita un instituto estatal electoral que esté desahogando todos estos temas. Si fuéramos los mexicanos pasivos y estables, te diría, está bien, hay dos partidos como en Estados Unidos, estoy de acuerdo contigo, pero acuérdate que el mexicano está buscando siempre cómo interactuar, pierde una elección y buscan meterse a otro partido y buscan formar otro partido, siempre hay mucho movimiento en el tema político, los mexicanos así somos, entonces necesitamos instancias que desahoguen estas maneras de ser, estas maneras de querer, no intervenir, pero sí ser interlocutores entre diferentes partidos. Entonces es muy importante darle cause a todas estas propuestas, a todas estas quejas, y eso solamente lo puede hacer un IE que esté bien organizado con consejeros locales de Chihuahua, como los tiene, que conocen el Estado, las regiones, la gente, los movimientos, y que puedan estar desahogando tantas inconformidades, si tú quieres, inconsistencias, áreas de oportunidad. Entonces, a tu comentario es caro, pues es caro, ¿a los ojos de qué? Yo te puedo decir, es el organismo más barato que tenemos porque nos da estabilidad como país. Las últimas elecciones donde ganó un partido que de reciente inicio, ¿verdad? Ganó y está encumbrado en el poder, ¿verdad? Y la plataforma para hacerlo fue el INE. Entonces, a tu comentario es, para nosotros no es costoso porque le da rumbo a México, le da estabilidad, le da democracia, le da Estado de Derecho, y bueno, le da a los ciudadanos esa certidumbre de que México gana el que más votos tiene. ¿Busca, Morena, perpetuarse en el poder, presidente? Busca centralizar el poder a lo que nosotros estamos en contra. Que un grupo selecto de personas, y hay que decirlo, todos estamos por un tiempo determinado en los encargos. Un grupo pequeño de líderes que están por una pequeña parte del tiempo encumbrados en una posición que quieran cambiar el modelo de elecciones, el modelo democrático que un país y miles de millones de personas han construido a lo largo de estos 30 años, eso no lo vemos justo, no lo vemos correcto. Porque estas personas que están queriendo hacer estos cambios, no pueden hablar por 30 años de construcción de un organismo que verdaderamente ha funcionado y que le da estabilidad al país. Entonces, si un posicionamiento tenemos que dar nosotros, es este momento. Por eso es que estamos invitando, vamos a tener campañas muy fuertes, que espero nos apoyen, para invitar a la gente a que vaya a esta manifestación de manera pacífica, que en sus WhatsApp, sus estados los cambien, apoyamos al INE, el INE está bien defendido, no se toca, y bueno, pues que cada quien traiga su estrategia de cómo mandar este mensaje al Ejecutivo. Nosotros reprobamos la idea del Ejecutivo de que somos traidores a la patria los que asistamos a manifestarnos libremente por algo que creemos. Entonces, nosotros tenemos que salir de la zona de confort, tenemos que generar este gran posicionamiento, que es muy importante, porque generará un precedente para que esta noble institución no se toque. Pues también le cuestionarán, me dijeron, bueno, ¿y por qué los empresarios se están metiendo en temas políticos? Por la estabilidad de la que te hablo. Si no tenemos una estabilidad electoral, democrática, como la que el INE nos ha demostrado a través del tiempo, de nada sirve nuestro trabajo como empresarios. Si se vienen tiempos de inestabilidad política y social, vendrán devaluaciones, vendrán quebrantos, vendrán problemas en la banca, vendrán empresarios y personas físicas que no quieran pagar créditos, vendrá más delincuencia, vendrá una inestabilidad social. No lo podemos permitir. Mira, cuando algo funciona, una regla que tenemos los empresarios, te lo voy a decir, cuando algo funciona, no le muevas. El INE funciona y tan funciona que está un partido de reciente ingreso que ganó por el voto popular y ya está en el poder y tiene la representación en las cámaras y han hecho y deshecho mucho, nos guste o no, ¿verdad? Porque fueron mayoría en su momento. Ahora nosotros tenemos la libertad de provocar un cambio porque vemos que este cambio ha sido positivo en algunas cosas, ha sido negativo en otras cosas, pero ha querido hacer cambios de profundidad que cientos, miles de millones de mexicanos, porque a través de 30 años, cientos o miles de millones de mexicanos hemos trabajado para llegar a este punto de nuestro INE. ¿Cómo es posible que una centena de personas quieran cambiar algo tan profundo, verdad? Hemos dejado que pasen otros cambios, pero no este, ¿verdad? Porque este sí vendría a afectar la estabilidad del país. Pues va a estar muy interesante lo que ocurra este domingo, presidente. También hablan que el INE está integrado por cuotas de corrientes de partidos políticos. Realmente, tanto el PRI, el PAN, el PR en su momento, los partidos más grandes, pues tienen repartido el pastel, como comúnmente se dice. ¿Es lo que busca defender el sector empresarial, estas cuotas de poder? No, nosotros buscamos que lo que le da estabilidad a México se quede instituido. Obviamente hay áreas de oportunidad. Yo estoy totalmente en contra de estas cuotas de poder. Yo estoy totalmente en contra que un servidor público meta a otro de diferente ideología por esta cuota política o por esta cuota de votos. Totalmente reprobamos este hecho. Pero bueno, pues es algo que también es difícil de controlar por el modo de vida que tiene la democracia en el país. Finalmente, es a donde hemos llegado como mexicanos. Es lo que hemos construido. Entonces, de ahí, de lo construido, pues tenemos que sacarlo mejor. Entonces, debilitarlo, pues es una mala idea. Centralizar la democracia es una pésima idea porque el señor que está sentado en Palacio Nacional, nuestro presidente, y lo digo porque es nuestro presidente, no puede entender lo que pasa en el municipio de Delicias, cómo se da la política ahí y cada entidad federativa y cada municipio tiene sus formas, tiene sus sentidos de trabajar en la política y sus maneras, ¿verdad? Entonces, no puede estar todo centralizado. Es una locura querer hacer eso. Aparte, no se tendría la capacidad de un solo instituto nacional electoral controlar todo lo que las entidades federativas van generando día a día. Entonces, se necesitan los CIE, se necesita todo para seguir transitando. Aparte, hay que darnos por bien pagados porque tenemos una estabilidad social. No puedes decir que México está inestable socialmente porque no es cierto. En Chihuahua lo vivimos. Hay una estabilidad social. Pues, a ver qué es lo que pasa este domingo. ¿Cree que metan reversas y sale mucha gente a las calles? Porque es una convocatoria que está a nivel nacional. Mira, a nosotros no nos interesa mucho el tema de que salga mucha gente a la calle, queremos 150 mil almas ahí. No, no, no. Lo que nos interesa a nosotros es generar un precedente de que en Chihuahua se hizo la tarea, de que los empresarios hicimos la tarea de defender a nuestro INE, de que estamos defendiendo nuestra democracia. ¿Tendrá resultados o no tendrá resultados? Yo creo que puede ser un buen contrapeso. Yo creo que puede ser un buen movimiento para decirle allá en la centralización de las cosas que vean lo que está pasando en Chihuahua, que vean los actores que estuvimos, ¿verdad? Que estamos preocupados. Y bueno, pues, será un mensaje. Ahora, es algo muy pacífico, totalmente pacífico, totalmente ciudadano, ¿verdad? Es un posicionamiento que debemos de la ciudadanía de ser empáticos con él y de salir avantes, ¿verdad? Pues, a ver, interesante todo esto. ¿Algo más que se agrega al presidente? No, no. Pues, mira, yo comentarte que si algo tenemos que hacer esta semana es provocar esta idea de que al INE no se le debe de debilitar. Todo el esfuerzo que traeremos a partir de mañana, el sábado, saldremos muy fuerte con esta campaña de, tú bien lo dijiste, de defensa al INE. No es una batalla, no es simplemente una defensa, un posicionamiento justo de los ciudadanos que hemos sido testigos que el INE le da estabilidad a México. Entonces, yo les pido el apoyo, vengo a pedirte el apoyo, tu medio es de lo más importante que tenemos, los chihuahuenses tienen ustedes que apoyar con esta difusión a la ciudadanía, que se manifiesten, la libertad de expresión, no podemos dejar que se debilite nuestro árbitro electoral, que se centralice nuestra democracia. Cada entidad federativa, lo vuelvo a repetir, tiene su visión de lo que necesita, esa empatía solamente los chihuahuenses con los chihuahuenses. No podemos pensar que una persona de Tabasco quiera venir aquí a un municipio como Camargo, a moverle ahí los tintes políticos. No se puede, no se puede. Entonces, es barato el INE en realidad para los dispendios que ahorita se tienen. Es regalado el INE, te puedo decir. Y bueno, que si hay cupos de poder, bueno, hay que trabajar para eso, sí, irlo menoscabando, ir atacando estas ideas. Pero el instituto no debe de debilitarse, al contrario, debe de fortalecerse. Y el presidente, nuestro presidente, lo digo, es testigo de que la democracia sí funciona en el país, porque él llegó electo por la ciudadanía y el INE le dio este certificado de ser presidente por seis años. Entonces, llega ya su caducidad en el 24, tiene que prepararse para competir de la manera como se ha logrado la competencia estos últimos 30 años, que es lo que hemos logrado construir. Entonces, si no está listo para competir, bueno, tiene que alistarse y que gane el que más votos tenga. Y nosotros estamos procurando porque esté esta estabilidad, porque esté esta justicia y porque gane el mejor, el que más votos tenga. Entonces, nosotros, nuestro trabajo es hacer consciente a la población de qué es lo que México necesita. No porque somos sabelotodos, ni mucho menos. No. Pero, por justicia, generamos nueve de cada diez empleos en este país. Entonces, la representación de nuestros colaboradores, de las empresas, de la empatía que hay y del apoyo que siempre le hemos dado a la comunidad, creo que nos da ciertos derechos. No somos ni más, no somos ni menos, pero sí tenemos derechos para expresarlos. Y creo que un momento idóneo para hacerlo es este. Pues, muchísimas gracias, presidente. Te agradezco y esperemos que pronto poder volver a visitarte. Claro que sí, ya saben que aquí tienen las puertas abiertas. Muy bien, muchas gracias. Y yo agradezco de nueva cuenta a Federico Baeza Mares, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Chihuahua, el habernos acompañado. Bueno, del municipio de Chihuahua, porque hay una división con Juárez, ¿no? Así es. Bueno, ya estuvimos con ellos el jueves pasado, muy contentos con el sector juarense y somos muy respetuosos. Sí, pero bueno, ahí platicamos después de eso. Ya lo saben, síganos a través de las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y nosotros nos vemos. Hasta la próxima.